El Consejo de Administración cumple con la obligación legal y estatutaria de someter a vuestra consideración el balance general, conteniendo el estado de situación patrimonial, el estado de flujo de efectivo y el estado de evolución del patrimonio neto de la cooperativa, así como los estados de resultados de cada uno de los servicios, con las notas y demás anexos a los estados contables, sometidos a las disposiciones reglamentarias vigentes correspondientes al ejercicio número 69. A continuación, realizaremos una breve reseña de la labor realizada por este Consejo de Administración en el transcurso del periodo comprendido entre el 1 de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023. Política Tarefaya, Este Consejo tiene la obligación de mantener el régimen tarifario dentro del parámetro de suficiencia económica y financiera, razón por la cual las tarifas deben garantizar que la concesionaria recupere la totalidad de los costos que incurre para suministrar el servicio, cancele todas las deudas contraídas y pueda ejecutar el plan de inversiones que hubiera previsto o planificado. El aumento generalizado de los precios de los materiales, herramientas, insumos, accesorios, bienes de capital, servicios y mano de obra utilizado en la prestación de los servicios, ha originado un deterioro de la situación económica y financiera de esta cooperativa, por lo que no ha estado ajena al contexto macroeconómico en el cual se encuentra el país, siendo la inflación interanual del periodo de análisis del presente ejercicio en el orden del 115,78%. Inevitablemente las tarifas tienen que acompañar la evolución de los costos. La única vía genuina de ingresos que tiene la cooperativa es mediante la tarifa, por la cual obtienen los ingresos provenientes de la distribución de los servicios al usuario final. En este marco se procuró garantizar y sostener la correcta prestación de los servicios, sin poner en riesgo la situación financiera y económica de la cooperativa. Durante el presente ejercicio, el Gobierno Nacional implementó el régimen de segmentación de subsidios para usuarios residenciales, creado por el Decreto Nacional Nº 322-22, que establece distintos valores en la compra de energía en el mercado eléctrico mayorista, según la categorización en diferentes segmentos de acuerdo al poder adquisitivo de cada usuario. En tal sentido, se efectivizó la quita total de subsidios para los usuarios alcanzados en el nivel 1, altos ingresos o reescriptos, y para los usuarios de nivel 3, ingresos medios, con un consumo mayor a los 400 kW al mes. Esta quita de subsidios significó un incremento del valor del megavatio hora de 657% en la compra de energía en el mercado eléctrico mayorista para estos usuarios. Además, también para usuarios comprendidos en usos generales, el Gobierno Nacional implementó una quita progresiva del subsidio y aumento del valor del megavatio hora en el orden del 210% para consumos hasta 400 kW al mes y del 374% para consumos mayores a 400 kW al mes, desde agosto del 2022 a la fecha del presente Asamblea. Desde la implementación del mencionado decreto, se continúa asistiendo a los usuarios que aún no hayan revisado el trámite personal de segmentación para que puedan acceder a mantener los subsidios a la energía, tanto en las juntas de SINONES como en los puntos digitales de Skeri Trevelin con el programa La Cooperativa Batu Barrio. Implementación de una nueva tarifa social y atención a usuarios. Fue renovada la tarifa social puesta a consideración de los asociados en la Asamblea anterior por un periodo de 18 meses, a partir de la promulgación de la Ordenanza 84-2023 del Honorable Consejo Deliberante de la localidad de Esquel. Dicha tarifa beneficia a más de 300 usuarios incluidos en el segmento de nivel 2, cuyo poder adquisitivo es inferior a un salario mínimo vital y móvil. Cabe resaltar que el resultado económico de aplicar dicha tarifa es financiado en partes iguales por esta cooperativa y la Municipalidad de Esquel. Además, se continúa asistiendo a usuarios cuyos haberes jubilatorios estén comprendidos dentro de la mínima establecida y a usuarios carenciados alcanzando antiguamente por el Decreto 380-2000. De esta manera, alrededor de 1.400 usuarios de Skeri Trevelin cuentan con algún tipo de tarifa diferenciada. Desde el área comercial se implementaron distintos planes de regularización consistentes en hasta 12 cuotas a una tasa de interés del 42% de la tasa nominal anual y hasta 36 cuotas a una tasa de interés del 60% de la tasa nominal anual. También se puso a disposición de usuarios en situación de vulnerabilidad planes de pago especiales en hasta 60 cuotas con una tasa de interés equivalente al 20,51% de la tasa nominal anual. De esta manera, se le dio herramientas accesibles a usuarios con deuda y voluntad de pago. A pedido de la Cámara de Comercio se dio la posibilidad de que los usuarios puedan entregar cheques a 360 días a una tasa de interés ponderada en un 90% respecto a la tasa de mercado de referencia. Regularización de la deuda con Camesa En pos de bregar por el cumplimiento constante de nuestras obligaciones para las deudas contraídas con la compañía administradora del mercado mayorista Eléctrico Sociedad Anónima Camesa derivadas de la compra de energía en el mercado eléctrico mayorista y gracias al ordenamiento administrativo de esta cooperativa y a las gestiones realizadas hemos podido acceder a diferentes beneficios a saber Reestructuración del plan de regularización de deudas del artículo 87 de la Ley del Presupuesto instrumentado por la resolución 40-2021 de la Secretaría de Energía de la Nación pasando de 60 a 96 cuotas manteniendo la misma tasa de financiación aplicada originalmente Acceso al plan de regularización de deudas del artículo 89 de la Ley del Presupuesto número 27701 instrumentado por la resolución 56-2023 de la Secretaría de la Secretaría de Energía de la Nación a través del Régimen Especial de Regularización de Obligaciones por la deuda contraída en las transacciones con Camesa en los vencimientos de agosto a diciembre del año 2022 Dicha gestión permitió que la deuda de 135.832.184.67 se convirtiera a su equivalente en valor de energía de megavatio hora en 96 cuotas En virtud de mantener al día los planes de regularización de pagos enunciados anteriormente y a poder mantener con gran esfuerzo el pago de las transacciones de corriente a Camesa se ha podido obtener un beneficio crediticio equivalente a 124.605.987.20 millones Este monto reconocido como crédito en energía es igual a 3 meses los megavatios hora promedio facturados en el año 2022 Esta medida fue otorgada por el Gobierno Nacional a distribuidoras y o cooperativas agentes del mercado eléctrico que no registren deuda con Camesa a través de la resolución número 575-2023 de la Secretaría de Energía de la Nación Régimen Especial de Créditos en Unidad de Medida Homogénea Cabe destacar que esta ha sido la única cooperativa multiservicios de la provincia de Chubut en acceder a dicho beneficio